¿Vale? Venga. ¡Uy de! ¡Uy de! ¡Uy de! Malero dice el alcalde. Buenas noches. Enhorabuena, Jaime. Has subido un concejal de lo que tenía anteriormente tu grupo político. Hámonos un balance de cuál es el balance que hacéis vosotros. Buenas noches. Lo primero que quiero hacer es felicitar al equipo que me ha acompañado estos meses. Porque el trabajo que han realizado ha sido impresionante. Deciros que la segunda felicitación es para los casi 900 avaraneros que han confiado en nosotros y no le podemos defraudar. ¡Blamo! Nosotros… Con nosotros empieza, creo yo y lo creen ellos, una nueva etapa en el ayuntamiento de Avaran. Sí, señor. Una nueva etapa sin crispación, buscando consenso y buscando lo mejor para Avaran. Entonces, Abarán ha pedido que seamos juez y parte y lo vamos a hacer, buscando consenso por y para Abarán y siempre en equipo. Tendremos una reunión de aquí a dos o tres días en la cual vamos a decidir el futuro de venir en Abarán. Así que, gracias, buenas noches y ha ganado Abarán con los resultados porque es lo que ha querido ella. Así que, buenas noches. Felicidades.